Aquí está la promesa, aquí está la primera y va a quedar sin duda en el recuerdo de esta fiesta de la cobertud año 2013 y la idea es que en los sucesivos años también quede esto para que se instaure y siempre que se quede en recuerdo en esta fiesta tan importante como la fiesta de la cobertura, así que disfrútala muchísimo, nos vamos a ver jueves y viernes, a trabajar mucho con la bandera, ya está confirmado el viaje, en el jueves lo vamos a meter, lo que va a hacer el viaje, lo van a hacer el ganador de la bandera, así que bueno, a disfrutar, yo no quiero presentar que no vamos a pasarse la entrega de la camiseta. Muchas gracias, a disfrutar y nos vemos jueves y viernes. Agradecerle un fuerte aplauso para Martín, que está trabajando en este tema, al secretario de Turismo que le dio la fiesta y que también le ha puesto que realmente lleguemos en tiempo a firma. El agradecimiento a la gente de la Secretaría Social, en la persona de la Secretaría de la Secretaría Social, con a todos los que han colaborado, a Miguel de ella, agradecerle a Gustavo, agradecerle a todos, a todos realmente y un fuerte aplauso para Sara, que ha sido la que ha coordinado el tema de las denunas y que ha llegado el tiempo a firma, junto a Chile, sin más de todos. Gracias. Bueno, agradecerle a todos igual. Felicitar a los chicos, a todos los que participaron en las distintas jornadas que se realizó. Acuérdense que ustedes son pioneros en esto, es la primera vez que en la Fiesta de la Juventud se hace actividad, tanto deportiva, cultural y alfemera, así que ustedes son los primeros en iniciar toda esta nueva etapa de la Fiesta de la Juventud. Así que empezamos con las tres de la Juventud, empezamos con los chicos de la Juventud, como pidieron, porque tienen clases, así que llamamos a los sextos, primeras, segundas y terceras que puedan pasar, los chicos de la Juventud.